HCH Tradiciones El municipio de Trojes es uno de los lugares muy productivos que tiene el país. Este se encuentra ubicado en el oriente del departamento del Paraíso. Los rubros de café, granos básicos y ganadería son parte potencial en nuestra economía hondureña. Motivo de ello se desarrolla una de las mejores ferias ganaderas que ha dado inicio del 10 al 19 de febrero. Una de las actividades esperadas ha sido la elección y coronación de la reina Agatro 2017. La ganadora de este certamen de belleza, la jovencita Isabel Paguada. Su cortejo comenzó por diferentes barrios del casco urbano de este bello municipio hasta llegar a las instalaciones de Agatro. Ya aquí, en presencia masiva de los ciudadanos, le fue entregada la corona y puesta a la banda como la nueva reina Agatro 2017. Sus palabras no se hacen esperar. Me siento orgullosa de representar como la reina Agatro 2017. Ha sido un placer para mí representar a todos los ganaderos, a la feria. Y le doy muchas gracias a todos los que me apoyaron. Los organizadores dieron por inaugurada como cada año las actividades de la feria ganadera donde hacen mención el desarrollo de las actividades programadas en estos días. Es un placer para la Agatro dar por inicio lo que es la feria Agatro 2017. Es un placer para nosotros como miembros de la Agatro. Dar la bienvenida a todas las personas que los acompañan en una feria muy bonita. Del 10 al 19 tenemos, bueno hoy testigo usted de la coronación que se dio en los sucesivos de la semana. Hay eventos culturales, sociales y la asociación premiando la preferencia de la población. Trae un grupo de Nicaragua RA en donde será completamente gratis. Lo mismo que también las corridas de toros y se cerrará con un desfile hípico que es internacional. Donde vienen de diferentes lugares de Nicaragua y de aquí del departamento del paraíso. Pobladores y visitantes nos cuentan sus impresiones sobre esta gran feria ganadera. Invitamos a todos los amigos a nivel nacional que nos visiten. Somos un pueblo con una tranquilidad, le damos alojamiento, un pueblo totalmente turístico. Así que les invitamos para que nos visiten. Claro, así es, nací aquí en Trojes, me siento muy orgullosa. Este mes estamos celebrando nuestra feria, entonces aprovechamos para invitar a las personas que nos quieran acompañar. Trojes es un municipio con mucho progreso. Tenemos muchas cosas hermosas que ofrecer a las personas que nos visitan. Acompáñenos en este mes que estamos de feria. Una feria en el municipio de Trojes, un municipio eminentemente ganadero, cafetalero, próspero. Y que realmente es un placer estar por este municipio. Por años vivimos acá, trabajamos por esta zona. Y nos encanta estar aquí en esta tierra de hombres y mujeres prósperas y de mucho trabajo. Como medio querido por el pueblo, hasta los mariachis mantienen dentro de su repertorio canciones de HCH, las cuales fueron solicitadas por las familias, en este caso Paguada muestra de ello. En noticias, el primero de HCH. A ver, viene el dios de novedad. Aquí está HCH, el canal del pueblo que todo lo ve. Amigos, es para el pueblo, y para el pueblo siempre será. De esta manera, Trojes, municipio bendecido como tierra próspera, con sus habitantes muy laboriosos, les espera en su Feria Ganadera 2017. Desde el departamento El Paraíso, con imágenes y edición de Wilberto Rodríguez, este es un reporte de Julio Ruiz. Para Hable, comá la televisión digital y sintonícenos a través de la 91.9. HCH Radio.